para crear nuestro canal de vídeo en la plataforma youtube ingresamos al sitio web youtube.com luego damos clic en la parte superior derecha donde dice iniciar sesión y nos registramos con nuestro correo electrónico institucional de docentes luego damos clic en la parte superior derecha en el icono de cámara que aparece y seleccionamos subir vídeo y damos clic en empezar al tutorial tenemos dos opciones de personalizar nuestro nombre por ahora vamos a seleccionar el que es por defecto y tenemos las opciones de registro de nuestra cuenta por ahora si queremos damos una descripción y elegimos la url de nuestros sitios web y o si no damos seleccionar más tarde damos clic en la opción de subir vídeo para iniciar el proceso de registro yo había preseleccionado algunos vídeos en los que voy a cargar el de algoritmo lo arrastramos hacia el círculo gris para que inicie el asistente y empezamos a personalizar la información de nuestro vídeo podemos escribir el nombre de la asignatura hacer una descripción de el vídeo como tal de la información que contiene seleccionamos una lista de reproducción la voy a llamar con el mismo nombre de la asignatura y la voy a dejar en carácter público informamos que el contenido no es para niños damos clic en el botón más opciones y elegimos una etiqueta puede ser el mismo nombre de la asignatura o textos descriptivos elegimos el idioma en el que está el vídeo en este caso es español de latinoamérica le selecciono la fecha en que grabé el vídeo y muy importante la ubicación elijo el nombre pascual y me aparece el nombre completo de la institución en la categoría vamos a elegir la categoría estudios o aparece también como educación en algunos casos y si regreso a la parte superior vemos que ya hay unas miniaturas prediseñadas elijo la que más se ajuste a mi vídeo doy clic en siguiente dos veces y ya nos aparece para publicar en este caso mi vídeo lo voy a seleccionar como tipo público miren que ya me generó la url pública del vídeo voy a darle clic en el botón publicar me aparecen las opciones de divulgación de mi vídeo si lo quiero insertar en facebook o en otras redes por ahora vamos a decirle cerrar y ya me aparece el administrador de vídeos desde allí yo puedo dar clic en el lápiz de edición y vemos toda la información que ya habíamos ingresado previamente si quiero cambiar algún dato y le doy clic en guardar para validar si le doy más opciones miren que está la ubicación la fecha todo lo que ya habíamos ingresado regreso a vídeos del canal la parte superior izquierda y puedo validar entonces mi vídeo las estadísticas u otra información y ya en ver en youtube verificó cómo quedó publicado mi vídeo cómo lo verían mis estudiantes y ya cómo quedaría divulgado eso es todo por ahora